Muy buenos días niños de grado segundo. Bienvenidos a una clase más de religión. Vamos a aprender muchas cositas el día de hoy. Les habla su profe Yolanda Orduz, Liceo Colombo Andino. Vamos a hablar hoy de un tema muy muy interesante niños, el amor hacia la familia. Amo a mi familia. Digamos eso con todo el corazón. Amo a mi familia. Dios estableció la familia para brindarnos felicidad y prepararnos para una vida eterna junto a nuestro Padre Celestial Dios. Veamos, en la familia aprendemos principios, valores correctos, un ambiente de amor. Siempre en la familia nos van a enseñar lo correcto, los valores, el amor, todas las cositas que tenemos que aprender al lado de ellos y practicarlos. Es importante que los miembros de la familia se quieran y se cuiden unos a otros. Si nosotros vemos en nuestras familias, papá nos ama, nos cuida, mamita nos cuida, nos protegen, nos brindan su amor, estabilidad emocional, todas estas cositas que son muy muy importantes. Y nosotros también les ofrecemos a nuestra familia, a nuestros papitos, ese amor recíproco, el amor, el cariño, el respeto. Demostramos nuestro amor al ayudarnos y respetarnos mutuamente. Vemos esta familia, aquí estamos trabajando, están trabajando, haciendo tareas, así como ustedes, brindándose apoyo, respeto y mucho amor. La familia de Jesús son el ejemplo de amor más grande. Aquí tenemos la familia del niño Jesús. Jesús tenía una familia tal como nosotros. Él vino a esta tierra y tenía una mamá, un papá, a quien les debía respeto, obediencia, se ayudaban unos a otros, trabajaban en común, así como nosotros. Entonces, la familia, ejemplo, que debemos seguir es la familia de Jesús. Vamos a mirar cómo muestro yo amor a mi familia. Entonces, vamos a ver. Primero, respetando cada miembro de la familia con sus características particulares. Si nosotros vemos niños en nuestra familia, el núcleo familiar está compuesto por papá, mamá, hermano, hermana, si tengo, están mis abuelitos, mis tíos. Bueno, entonces hay que respetar a cada miembro con su forma de ser. Papá tiene una forma de ser, tiene sus características particulares, me pide cosas, yo le ayudo en algunas cosas. Mamita también, mamita es diferente a papá. Mis hermanos, si tengo hermanos, debemos tener una relación muy importante de respeto, de cariño. Los abuelitos, los abuelitos también son unas personas que debemos respetar mucho, mucho. Ellos nos dan mucho amor, son muy tiernos con los niños. Entonces, ellos merecen todo, todo el respeto y la compañía y la gratitud porque ellos ya pasaron por una vida y están como en esa etapa de descanso, de tranquilidad que les podemos ofrecer. Ahora, vamos, tenemos que escuchar a cada uno, sus inquietudes, sus consejos. Hay que escuchar a cada miembro de la familia. Tenemos que ofrecer el cariño, compañía y amor incondicional sin pedir nada a cambio. Cuidar de ellos si tienen una dificultad, un padecimiento o un problema. En este caso, en la familia se presentan dificultades, ¿verdad? Siempre vamos a tener dificultades. O va a haber algún miembro de nuestra familia que sufra de un padecimiento, una enfermedad o un problema. Entonces, debemos estar muy atentos a esas cosas, niños, y ofrecerles nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestro cuidado frente a esas dificultades. Por eso, hay que ser apoyo en todas las cosas. Valorar a cada persona en particular. Cada miembro de la familia es diferente. Siendo sinceros y andando siempre con la verdad. Esta parte es muy, muy importante. En la familia debe haber mucha sinceridad. Debemos ser sinceros y hablar siempre, siempre con la verdad. No mentirnos los unos a los otros. Y vivir en armonía, saliendo siempre adelante ante las dificultades, todos juntos. Tengamos muy en cuenta estas cosas. Tenemos aquí una familia caminando por la calle. Tal vez ellos tienen en cuenta estas cosas. Entonces, hablemos en casa con quien estemos en nuestro hogar y miremos si estamos cumpliendo con todas estas cositas en casa. Y si de pronto no estamos cumpliendo con alguna, vamos a ver, vamos a trabajar para tratar de hacerlo cada vez mejor. Vamos a realizar la siguiente actividad. Vamos. Como sabemos, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha dado una familia a cada uno. Cada uno tenemos una familia. Es por eso que nuestras familias nos aman y que podemos demostrar amor siendo bondadosos y serviciales. En nuestra familia hay que ser bondadosos, ser buenos. Y servicial es ofrecer nuestra ayuda cuando lo necesiten. Entonces, niños, vamos a hacer esto. Vas a tener cinco, cinco papeletas con los nombres de papá, mamá, hermano o bebé, si lo hay, y abuelo. Y vamos a meterlas en un recipiente, una bolsita. Teniendo las papeletas, entonces, en esa bolsita o en un recipiente vas a tomar una a una. Primero vamos a sacar una a ver cuál nos sale. Y vamos a escribir cinco cosas de cómo puedes demostrar amor hacia cada miembro de la familia, de quien nos vaya saliendo. En este caso, si yo tengo los papelitos y me salió mamá, ¿cómo yo le ofrezco mi ayuda? ¿Cómo ayudo yo a ese miembro de mi familia? ¿De qué manera? Mira, voy a escribir cinco cosas. De pronto recojo los juguetes, comparto mis cosas, le ofrezco una sonrisa, así cositas de ese estilo. Y vamos a hacer cinco cositas de cada miembro de la familia ahí anotaditas en nuestro cuaderno. Estas cositas las vamos a compartir en clase de Zoom niños. Y vamos a compartir esto entonces, esta actividad, y va algo muy importante. Vamos a tener listo para la clase de religión, vamos a tener las fotos, algunas fotos de nuestra familia, donde mostremos todos esos valores que hemos hablado, la compañía, el cariño, la diversión, la unión familiar. Vamos a buscar en el álbum de fotos y vamos a tener algunas, las más bonitas, para compartir. Vamos a mostrar en clase de Zoom algunas fotos nuestras y vamos a contar a ver qué pasó ahí en esa foto, cómo estamos, qué eventos se realizaban, por qué se presenta esa foto, por qué me siento contento, feliz. Y vamos a compartir esa actividad. Recuerden, tu familia es un gran tesoro. Dios te la regaló. Debes amarla, respetarla y cuidarla. Debemos amar a nuestra familia tal y como es. ¿Por qué? Porque Dios te la regaló. Entonces, no se les olvide, niños, esa parte. Que Dios te bendiga. Que Dios los bendiga, niños de grado segundo. Aquí les dejo esta imagen. Es una imagen que dice muchas cosas. De un niño nace, nace en una familia. Y esa familia le ofrece las mejores cosas. Ustedes tienen una familia. Y esa familia es el gran tesoro. Un gran tesoro que cada uno tiene. Entonces, niños, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Vamos a compartir todas estas cositas tan importantes en clase de Zoom. Así que nos vemos en próxima clase. Chao, chao.